En este vídeo vamos a ver el proceso completo para partiendo de una semilla de limón obtener un limonero como éste perfectamente desarrollado y preparado para su plantación en el lugar de cultivo definitivo. Para ello seleccionamos un par de limones maduros y de buena calidad. Utilizando un cuchillo cortamos los limones sin profundizar demasiado el corte para no dañar las semillas y escurrimos el zumo en un vaso. Ahora utilizando una cucharilla sacamos las semillas del vaso de zumo. Una vez que ya hemos obtenido las semillas de limón lo que tenemos que hacer ahora es quitarles la capa externa, es decir con la ayuda de un cuchillo vamos a pelar la semilla de limón. Esta operación tenemos que hacerla con cuidado de no dañar la semilla para evitar que se pudra durante el proceso de germinación. Así es como quedan las semillas una vez peladas. Aquí tenemos cuatro semillas perfectamente peladas y sin ningún tipo de daño. Colocamos las semillas en un trozo de papel absorbente de esta forma. Todo lo que estamos viendo en este vídeo para las semillas del limonero es válido también para las semillas de cualquier otro tipo de cítrico. Todos los cítricos se pueden plantar desde semillas de la misma forma. Una vez bien doblada la servilleta de papel absorbente con las semillas dentro, la colocamos en un plato y la mojamos completamente para que se empape de agua. Escurrimos bien el exceso de agua. Utilizando un trozo de papel de aluminio envolvemos bien la servilleta húmeda con las semillas. De esta forma vamos a conseguir que la servilleta permanezca húmeda el tiempo necesario hasta que germinen las semillas. Guardaremos ahora este envoltorio que hemos hecho con las semillas de limón en un lugar cálido y seco durante dos semanas. Han pasado ya dos semanas desde que colocamos la servilleta húmeda con las semillas en el papel de aluminio y vamos a abrirlo con cuidado para ver cómo están. Vemos que están perfectamente germinadas y por tanto ha llegado el momento de plantarlas en tierra. Para ello cogemos una pequeña maceta llena de sustrato de plantación. En este caso es una mezcla de turba y fibra de coco que está húmeda, que ya la hemos regado. Con la ayuda de un lápiz hacemos un agujero. Seleccionamos ahora la semilla que mejor ha germinado, es decir, la que tiene la raíz más larga y la plantamos con cuidado de no romper la raíz. Como es muy larga la raíz vamos a hacer un poco más grande el agujero y ahora sí ya podemos plantarla. Colocamos aquí la raíz y con los dedos tapamos un poquito sin apretar. Simplemente llegamos un poquito a la tierra. Aunque ya habíamos regado antes la tierra, volvemos a colocar ahora la maceta dentro de un recipiente con agua para que la tierra alrededor de la raíz termine de compactarse bien. Pasados unos minutos, cuando veamos que la tierra está ya perfectamente regada, retiramos la maceta del agua y a partir de ahora ya dejaremos la maceta al sol. A las dos semanas de haber plantado la semilla en tierra, este es el aspecto que tiene. Este es el limonero al mes de haber plantado la semilla en tierra. En esta fase del desarrollo de la planta del limonero, debemos regarla cada vez que veamos que la parte superior de la tierra de la maceta esté seca. Tocamos con los dedos. Si vemos que la tierra está seca, tenemos que regar. Para ello lo que hacemos es colocar la pequeña maceta dentro de un recipiente con agua y dejar que el agua suba por capilaridad y empape completamente toda la tierra de la maceta. Pasados unos minutos, cuando veamos que la tierra de la maceta está completamente empapada, retiramos la maceta del agua y dejamos que escurra todo el exceso de agua de riego. Pero además, si queremos que la planta se desarrolle correctamente, no es suficiente con regar solo con agua. Es necesario cada cuatro o cinco riegos utilizar además algún tipo de fertilizante durante el riego. Yo utilizo, cada cuatro o cinco riegos, medio vaso de fertilizante ecológico líquido. En el canal WertiMás tienes un vídeo, por si quieres verlo, en el que se explica cómo puedes hacer este tipo de fertilizante ecológico líquido con el que podrás regar no solo el limonero, sino también el resto de tus macetas. Y ya una vez regada y fertilizada la maceta, cuando veamos que ha escurrido el exceso de agua de riego, volvemos a poner la maceta al sol. Este es el aspecto del limonero a los tres meses de haber plantado la semilla en tierra. A los seis meses de haber sembrado la semilla del limonero, vamos a trasplantar el limonero a una maceta un poco más grande para que pueda seguir desarrollándose. Vemos que las raíces se han desarrollado perfectamente y que la maceta ya se le había quedado pequeña. Por tanto, ya es necesario trasplantarla a una maceta un poco más grande para que las raíces puedan crecer y la planta pueda seguir su desarrollo. Una vez hecho el trasplante, colocamos la maceta en un recipiente con agua para que se riegue perfectamente toda la tierra. Pasados unos minutos, cuando veamos que la tierra está completamente empapada, retiramos la maceta del agua y la volvemos a poner al sol. Finalmente, pasado algo más de un año, desde la siembra de la semilla germinada en tierra, tenemos ya un limonero perfectamente desarrollado y preparado para su plantación en el lugar de cultivo definitivo. Si te ha resultado interesante este vídeo en el que hemos visto paso a paso cómo plantar un limonero partiendo de una semilla, compártelo, suscríbete gratuitamente al canal Huertimás y activa la campanita de las notificaciones. De esa forma recibirás un mensaje cada vez que publique un nuevo vídeo. ¡Gracias!